De allá en parte, con las estrellas, la luna en otro sitio sigue por ella En mi vida no hay más de ella, en el mismo lugar sigue estar en mi vida En el mismo lugar sigue estar en mi vida, con el suelo que no te imaginaste No me dices a mí el que tú pensaste No quiero más de lo que creíste No quiero más de lo que creíste